Yo que ya lo tuve todo y que no he tenido nada Te confieso que esa noche con tan solo una mirada Me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció Yo no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata al agua al lado Como yo, nadie te quiere como yo Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti Yo nadie te quiere como yo Que me dice, pero aquí yo te quiero todo pa' mí, pa' mí Y tú, yo, yo, tú, tú, tú ¡No! ¡No!